GALAXY MUSIC Dime que te pintalame contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Mi vida yo quiero vivir contigo Tierra los ojos te voy a regalar, yo te voy a regalar Tú ven y yo pa' vencir conmigo, tú te quieres casar Yo te voy a proponer matrimonio pa' vencir conmigo Tú quieres una vida formal, no te vas a defraudar Y así te prometo que no me voy a portar mal Que la vas a pasar en la luna de más como me Dime que sí, dime que sí que te compré el anillo Dime que te pintalame contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Mi vida yo quiero vivir contigo Tú estás hecha para mí, cariño Te estoy hecho para ti, mi pocha Quiero cásarme ya contigo No lo pienses más, no lo pienses más y dime que sí Lo que quiero es que te pongas el anillo Pa' ponerme y chaval, pa' poemas se le pido De rodillas le pido Que yo quiero casarme contigo Dime que sí, dime que sí que te compré el anillo Dime que estoy pintalame contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Mi vida yo quiero vivir contigo Mi vida yo quiero vivir contigo Mi vida yo quiero vivir contigo Y písala, písala, písala Písala, 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 písala Tonto con la punta de pie, vamos con una mamá Dime que sí, dime que sí que te compré el anillo Dime que estoy pintalame contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Mi vida yo quiero vivir contigo Dime que sí, dime que sí que te compré el anillo Dime que estoy pintalame contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Mi vida yo quiero vivir contigo Tú y yo vamos a tener una chamaca Tú y yo vamos a tener un chamaquito Uno va a ponerle bensi Y al otro va a ponerle favorito Mi chacho me dijo que te amaba Quizá me dijo así que te quería Mi chacho me lo encuentro por la calle Me dijo que era parte de su guía Con eso te dijo mi guía Que a ti yo te regalo estos días Y quiero que al padre le diga Que tú vas a ser mi mujer por el resto de la vida Cán, 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 cán Yo declaro marido y mujer Ya vuelve a salvar la vida